Listo para conversar con Jessy Chacón, hoy en Entrevista a Benevisión, director de la encuestadora GIS21. Bienvenido. Gracias Eduardo, como siempre. Bueno, se ha generalizado el comentario de que las encuestadoras no estuvieron acertadas. ¿Cómo estuvo el pronóstico de GIS21 con respecto al resultado del domingo pasado? Bueno, mire, nosotros, como siempre lo dijimos, después de las elecciones vendremos a explicar nuestras proyecciones. Primero, en participación, aquí mismo en este programa hablamos de que la participación iba a estar entre 75 y 80%. La participación exacta, según CNE, 79,8%. O sea que, en este tema, acertamos. Nosotros presentamos tres escenarios del cual dijimos que el más probable era que ganara Nicolás Maduro con el 55% de los votos. Pero que, si se desplazaba la movilización hacia la oposición y la abstención al sufrir al chavismo, esto se iba a correr hacia un resultado del 53% Maduro, 47% Enrique Capriles. Este estudio de 1500 encuestas tiene un margen de error de más o menos tres. Y este es el escenario que se da, bien es cierto, no era el escenario principal de la fundación, era el escenario extremo hacia una participación mayor de la oposición. ¿Qué ocurrió? Bueno, esa participación del 79,84%, si vemos aquí, ¿dónde es la mayor participación? En el Estado Lara, 83%, gobernada por el... Estos son los niveles regionales de participación. De participación, ¿verdad? 83% Estado Lara que el jefe de campaña del candidato Capriles es precisamente ese Estado, ¿no? La peor participación, o las más bajas, Estados del Tamacuro, Sucre, Apure, Monaga, Almazona, Huarico y Trujillo, ¿no? Todos son Estados donde siempre ha ganado el chavismo. En otras palabras, la participación favoreció la oposición en detrimento de los estados más chavistas. Si vemos ya cómo se distribuyen los porcentajes de votos, nos damos cuenta que el Estado donde triunfó el chavismo, o triunfó Nicolás Maduro con el mayor porcentaje, fue en portugués, con el 65%. Táchira es el Estado donde triunfa Capriles con el mayor porcentaje, el 63%. 10 puntos por encima de lo que fue la diferencia en la elección del 7 de octubre, ¿no? Y esto marcó precisamente esa caída. Estas son las diferencias, pero no tan importantes. ¿Esas son de qué? Estas son las diferencias por Estado. Es decir, 31% a favor de Nicolás en el Estado donde salió mejor, que es el Estado portuguesa. 26% a favor de Capriles, en el mejor Estado que tuvo, que es el Táchira, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Este estudio fue hasta antes de la Semana Santa. Después vino la campaña, fue una campaña muy corta. Y lo que esto demuestra es que la campaña benefició a Capriles y perjudicó a... ¿Qué influyó para esa conclusión? A favor y en contra de cada candidatura. Creo que se logró, por varios mecanismos, la desconexión de la emotividad que surge el 5 de marzo producto del fallecimiento del presidente Chávez, que se vincula con dos problemas que están en la mente de la gente, que es el problema eléctrico y el problema económico, ¿no? Inflación, desabastecimiento. Esa estrategia, llevada en este caso por la oposición, logró esa desconexión y por eso se produce precisamente este resultado tan cercano entre los dos candidatos. Ahora, lo que sí es un tema que yo creo que es bueno que analicen los venezolanos, es el tema de la interpretación política del resultado y el tema de la producción técnica del resultado. Nosotros tenemos un sistema 100% automatizado. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que para este evento tenía un 58% de confiabilidad de los venezolanos. Y tenemos, para este evento, a 67% de los venezolanos que confiaban más en el voto electrónico que en el voto manual. Sin embargo, hemos visto como, de alguna manera, en lugar de dar la disputa en términos de lo que significa la diferencia, se ha atacado el árbitro y eso sí puede traer consecuencias a futuro para la democracia y para la misma oposición, porque recuerda que vienen unas elecciones municipales, ¿no? Y se le ha mentido a los venezolanos en algo que yo creo que es bueno aclararlo, ¿no? En Venezuela no existe conteo manual de votos. Por lo tanto, no existe reconteo manual de votos. En Venezuela el sistema es automatizado y el voto es electrónico. En otras palabras, el voto que un venezolano emite queda registrado en una máquina que tiene una memoria que fue validada por los representantes de los dos comandos y eso se totaliza. Él emite un recibo que le sirve a quien votó para ver si lo que él marcó en la pantalla es lo que quedó. Pero ese recibo no es una boleta de votación, eso es falso. ¿Por qué se retiene o se guarda en una caja? Para que en la auditoría, que también se hace, el sistema con 10% de auditoría demuestra si todo funcionó bien o no funcionó bien. En el caso venezolano el CNE decidió que se audita el 54% de las máquinas. Eso significa que en un centro donde hay dos máquinas, se ponen de acuerdo los representantes de los dos candidatos, sortean y agarran una máquina. Esa máquina abre la caja, sacan las papeletas, cuentan las papeletas, cotejan con el acta, cierran y firman. 54% ya fue auditado. No existe una mesa donde haya una objeción de la oposición de esa auditoría. Lo cual significa estadísticamente que si tú abres las otras 46 no vas a conseguir nada. Ahora, una cosa es que se audite el 100% de las máquinas, con lo cual ya ayer yo vi una declaración de Jorge Rodríguez, que es el comandante del comando Hugo Chávez, que dijo que si el CNE decidía auditar el 100% de las máquinas, ellos no tenían problema. Entonces, yo estoy totalmente seguro, porque es que también Vicente Díaz ya lo dijo. Vicente Díaz es el rector dentro del CNE que todo el mundo asocia con la oposición. A ver, podemos tener alguna diferencia ideológica, yo lo conozco, pero es un venezolano serio. Y ya le dijo a los venezolanos, el resultado no va a cambiar, porque el sistema es 100% automatizado. ¿Qué significa? Que cuando auditen las otras 46 máquinas, va a pasar lo mismo, no van a conseguir nada. Ahora, es distinto auditar el 100% de las máquinas, como está previsto en la ley, que pedir un reconteo manual de votos, pretendiendo llevar a los venezolanos, nuevamente, a un sistema manual que ya bastantes problemas nos trajo en el pasado. Hay un extracto que yo quiero compartir aquí con los venezolanos de la declaración que da la rectora Tivisa y Lucena sobre ese tema. Ella dice textualmente, para yo no cometer ningún error, los venezolanos y venezolanas saben que el voto en nuestro país ha automatizado y que los comprobantes constituyen un medio para la verificación del perfecto funcionamiento del sistema. Es un comprobante, no es una boleta, lo está diciendo ella claramente. De forma que el elector o la lectora verifica que su voto fue registrado en el sistema de votación de manera idéntica a la acción reflejada en la pantalla de la máquina, porque el voto es electrónico, quedó en la memoria. Los votos en Venezuela son datos, el voto electrónico, registrado en la memoria de la máquina y los comprobantes solo cumplen la función de un recibo. No se le puede mentir al país pretendiéndole hacer ver, porque yo lo digo porque yo tengo amigos que votaron por el candidato de la oposición y ellos creen que ese recibo es una boleta. Y no es una boleta, es un recibo. La boleta es una boleta electrónica que quedó en la máquina, que fue totalizada con algo bien importante, porque cuando adquiera el sistema manual, tú contabas las boletas, pero cuando iban a escribir en el acta, puede ser que te escribieran distinto a lo que había contado. Aquí no ocurre. Cuando ellos cierran la máquina y le dan a imprimir, se imprime el acta y automáticamente el sistema transmite la totalización al sistema centralizado de totalización. La máquina ni es chavista ni es caprilista. Y el software fue auditado por los técnicos de Caprile y por los técnicos... Ahora, desde un enfoque político, ¿por qué no se fluye de una manera más rápida desde las peticiones de la Mesa de la Unidad Democrática para que se revise lo que haya que revisar y se aclaren estas cosas? Bueno, porque, para que los venezolanos sepan, la impugnación, como se llama legalmente, ocurrió fue ayer. Es decir, nosotros tuvimos a una oposición en los medios hablando sin impugnar. El primer acto, para que eso se verifique, no ocurrió en el momento que debió ocurrir, sino acaba de ocurrir ayer. Entiendo yo que el CNE está procesando y en función de eso emitirá un veredicto. Si lo hubiesen hecho, en lugar de salir a la calle, convocar a la gente a la calle. Hay ocho muertos, Eduardo. La pregunta que yo me hago, ¿eran necesarias ocho familias enlutadas por esto? ¿O era mejor impugnar, como establece la ley, y esperar que el CNE tomara las acciones? Si el CNE no tomaba las acciones, entonces sí podías mandar a la gente a la calle. Porque ocurre algo. Mientras tú no impugnes, no camina el proceso. Pero ocurre otra cosa también. Caprino lo que dijo fue que él le pidió a Nicolás Maduro llegar a un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Pero resulta, tú eres abogado, ¿verdad? La ley electoral es una ley de orden público que no puede ser transgredida por acuerdos de privado. Esa ley establece claramente que una vez que termina el proceso electoral, se totaliza, se informa y se proclama. Así está establecida la ley. El CNE no tenía ninguna forma de continuar dentro del marco de la ley sino proclamando a Nicolás Maduro. Porque la impugnación viene de acuerdo a nuestro marco legal después que el CNE proclama. Entonces, sí, el señor Caprino es abogado también. Él sabe que es así. Entonces ahora, después que hubo ocho muertos, comienzan a recoger todo y ojalá quede así. Ojalá los venezolanos nos sentemos a discutir qué significa este resultado. Desde el punto de vista político tiene muchas interpretaciones. No se ganó con el 10%, se ganó con el 2%. Significa que hay dos mitades. Hay quienes interpretan que es así. Significa que el gobierno tiene que tener una u otra característica. También es algo que se puede discutir. Lo que no se puede ir es contra la institucionalidad. Porque ahorita cuando vengan las elecciones municipales, ¿qué le vas a decir a tus electores? Si le está diciendo que el mejor sistema del mundo desde el punto de vista de sistema no tiene la capacidad para representar un elector un voto. ¿Por quién vota entonces esa gente? Entonces yo creo que ha sido una actuación si se quiere que ha traído como consecuencia nuevamente volver a las épocas del 11 de abril que yo creo que los venezolanos estamos bastante cantados. Chacón, no quiero desaprovechar esta oportunidad para un análisis de carácter político a lo interno del gran pueblo patriótico. De hecho, recientemente en prensa en un análisis se hacía un comparativo de cifras y se decía que ya la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela no es la que acumula más votos que la superó la de la mesa de la unidad democrática. ¿Es coherente esa comparación? ¿Y a lo interno qué debe pasar? ¿Cómo debe interpretarse y cómo debe reaccionarse ante este resultado? Bueno, mira primero es tan falso que la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela es Partido Socialista Unido de Venezuela la tarjeta de la unidad es la acumulación de todos los partidos que hacen vida en la oposición para que tú los compares de igual contra igual deberías meter entonces Partido Socialista con todos los partidos que hacen vida en el pueblo patriótico por decir algo pero es una interpretación válida desde el punto de vista político en este juego político yo creo que cada actor tiene sus retos de acuerdo a este resultado a lo interno del pueblo patriótico de quienes creen en la revolución tiene que haber una reflexión porque el resultado nos demuestra que por la razón que sea hubo gente que votó por el presidente Chávez el 7 de octubre y que terminó votando por Caprile entonces ¿cuáles son los retos de este gobierno que seguramente mañana? el primero la eficiencia tendríamos que preguntarnos hasta dónde los cortes eléctricos y el desabastecimiento tienen mucho que ver con el resultado que se dio lo segundo la seguridad que es la primera demanda de los venezolanos lo tercero la definición ya de cuál es el modelo productivo de este proceso porque la constitución del 99 dice muy claro que es mixto empresa pública empresa de propiedad social empresa privada entonces ¿qué áreas estratégicas se reserva el Estado? ¿en qué áreas puede participar el sector privado y bajo qué condiciones? ¿y en qué áreas participan las comunidades organizadas propiedad social y en qué condiciones? el cuarto tema poder popular hay una gran demanda de la sociedad venezolana que lo demostró aquí no estando hecha participó el 80% de los venezolanos que demanda mayor participación en las tomas de las decisiones en la definición de las políticas públicas en la supervisión y en la retroalimentación y yo creo que un gran reto al interno y con la sociedad que es la unidad la unidad a lo interno porque nace en esta fase un liderazgo mucho más horizontal en el chavismo ¿no? están todos los líderes del chavismo dispuestos a repartir esas responsabilidades y cada uno asumir en términos estos cuatro elementos prioritarios para el país o no lo están y segundo invitar a la sociedad venezolana a la unidad pero a la unidad de qué? la unidad bajo el mandato del proyecto o del contrato social aprobado por los venezolanos en el 99 todo venezolano que quiera sumarse a desarrollar la hermosa constitución de 1999 que además es un legado del comandante Chávez deben ser convidados y aceptados en este nuevo proceso gracias por esta visita éxitos a la orden Jesse Chacón director de la encuestadora GIS 21 amigos gracias por su atención quedamos con Endrina y Analicia